bueno pues buenas tardes ahora sí oficialmente damos gracias a dios como siempre por cada oportunidad que nuestro buen dios nos permite podernos congregar poder estudiar su bendita palabra su eterno consejo continuamos estudiando el libro de los salmos estamos en los capítulos 27 y 28 vamos a estar de estar dando lectura de los mismos oramos y comenzamos así que vamos a iniciar leyendo la escritura oramos y entramos a la explicación de los mismos así que abrimos nuestras biblias en salmo número 27 para iniciar la lectura de la palabra de dios y lee de la siguiente forma o manera jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye o jehová mi voz con que a ti clamo de misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré o jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ira a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo jehová me recogerá enséñame o jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda a jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová vamos a entrar a la lectura del salmo número 28 y van a ver que hay unas similitudes en la lectura y dice de la siguiente manera a ti clamaré o jehová roca mía no te desatiendas de mí no sé no te desentiendas perdón de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de jehová ni a la obra de sus manos él los derribará y no los edificará bendito sea jehová que oye la voz de mis ruegos jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador desungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre vamos a orar amado dios y padre eterno una vez más agradecidos damos gracias por el privilegio señor de poder ser congregados en tu nombre te damos gracias por tu eterna palabra tu eterno consejo señor la cual nos es de bendición de edificación de corrección padre santo en cada área de nuestra vida como ella misma severa para que podamos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de cristo para que podamos señor ser edificados como una casa padre santo como un templo santo a ti donde podamos llevar a cabo sacrificios con conciencia con corazón que implican no aquellos sacrificios que se llevan a cabo en el templo sino como se expresa en romanos capítulo 12 versículo 1 un culto racional un culto donde está envuelto dios el entendimiento la voluntad y en el que el sacrificio que presentamos es nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo santo grato a ti señor ayúdanos padre santo perdona nuestros pecados pues como el salmista mismo reconoce están siempre delante de nosotros ayúdanos señor a poder madurar a poder crecer a poder ser edificados continuamente a reconocer continuamente nuestras faltas nuestros pecados delante de ti para que tu dios pueda ser glorificado también damos gracias señor pues sabemos que mientras tu palabra continúe siendo predicada y enseñada continuará llevando a cabo la obra que ella hace no sólo señor padre trayendo aquellos que han de ser salvos aquellos que conforme a tu decreto eterno han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre sino también aquella palabra que o dios establece la razón del juicio pues nos hemos revelado contra un dios santo y a sabiendas pues tu palabra establece que nuestra culpabilidad es clara porque no somos inocentes tu palabra señala que nosotros sabiendo padre que tú te habías revelado y conociendo que los que practican tales cosas son reos de muerte no sólo las hacemos sino que nos complacíamos nos complacíamos antes con aquellos que las hacían ayúdanos pues o dios a entender tus caminos y a buscar tu voluntad en cristo jesús oramos y damos gracias amén y amén estamos en los capítulos 27 y 28 de los salmos y aquí nos encontramos una vez más con un salmo que podría muy bien estar basado en algún momento de esas múltiples momentos de dificultad que atraviesan todos los cristianos y especialmente david a quien se le atribuye los salmos que acabamos dar darle lectura sin embargo el salmo 27 podría ser visto considerado como un salmo que tendría como base el momento de la aflicción de aquellos momentos en el getsemaní donde jesús sabe que ha llegado su hora ya como les había identificado como les había hablado con toda claridad sus discípulos sabemos por los evangelios que cuando llegó esa última semana que es la última semana es la parte del ministerio de jesús en la cual más detalles se nos da sobre lo que estuvo haciendo fue en esa semana que jesús directamente abiertamente abiertamente les dijo a sus discípulos de que era necesario que él entrase en conflicto que fuese apresado que muriese y que resucitase entre los muertos así que jesús sabe que hay toda una trama para arrestarle todo eso está en tiene entendimiento de lo que va a suceder pero en la parte humana podemos ver esa oración pidiéndole a dios que lo sostenga y que aún en el momento de la muerte pudiera él estar consciente de que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo no sé si observó o si no lo llamo a que usted pueda notar que el salmo 27 contiene parte de los elementos del salmo 23 en el salmo 27 lo ubico específicamente cuando dice de los versículos 4 al 6 una y otra vez el tema es el tabernáculo es la casa de dios dice una cosa he demandado a jehová versículo 4 esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida donde vemos eso en el salmo 23 en el versículo 6 dice claramente tal es la generación de los que buscan perdón en el salmo 23 versículo 6 estaba leyendo el 24 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días así que esa es parte de la petición y de lo que vimos en el salmo número 23 pero vamos a ir entonces poco a poco y el bosquejo sería el siguiente entre si convenamos el salmo 27 y el 28 hay una petición hay un clamor hay un ruego de que él pueda estar firme de que él pueda confiar en medio de la oscuridad en medio del momento difícil y de prueba que dios es su luz y esa luz está asociada a la salvación o sea que dios es su salvación que dios se convierte que él pueda ver en dios su fortaleza porque porque hay malignos versículo 2 contra mí mis angustiadores y mis enemigos y esos enemigos cuando iniciamos el salmo número 2 esos enemigos que se viene hablando en los salmos no son no son enemigos de de naciones esos enemigos no representan naciones extranjeras principalmente representan al propio pueblo como lo sabemos vayamos nuevamente al salmo número 2 para poder recordar porque decimos lo que decimos de hecho el salmo 2 es parte de bueno no es parte es es el pasaje de referencia que utiliza pedro cuando es está siendo cuestionado con juan por la sanación de aquel hombre en el templo la hermosa en hechos capítulo 3 en el capítulo 4 los van a arrestar los van a interrogar y pedro va a citar el salmo 2 para decir que lo que estaban llevando a cabo contra él que obviamente era contra cristo ya había sido previamente anunciado y cuál es el contexto de hechos capítulo 4 en los versículos 25 y 26 es precisamente salmo número 2 versículo 1 y 2 y leo dice porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido recuerde que ese ungido en el capítulo 2 es el justo del capítulo 1 ese justo en el cual la escritura declara que es bienaventurado porque no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche cuando vamos al libro histórico de los hechos para constatar lo que acabamos de decir vamos a hechos capítulo 4 y hay una confabulación claramente entre roma y el liderato o el aparato religioso judío pero la realidad es que los judíos utilizaban o trataron de utilizar y de hecho lo lograron de que roma pues interviniese tanto en la muerte de cristo como en permitir la persecución de los santos porque había ciertas cosas que según su ley su interpretación merecían la muerte pero ellos no les ser otorgado el gobierno romano no les permitía poder llevar a cabo la pena capital por lo tanto se veían no les quedaba otra otra razón que hacerlo a través del gobierno romano no porque quisiesen hacerlo de esa manera sino porque era la forma de poder llevar a cabo lo que querían hacer en hechos capítulo 4 voy a darle lectura al versículo voy a iniciar en el versículo 25 hechos 4 versículo 25 observe note que por boca de david ya nos está diciendo ya tenemos corroboración de quien escribió el salmo 27 la escritura nos está diciendo en labios de pedro que ese salmo se le atribuía a quien a david dice que por boca de david tu siervo dijiste es david quien habla pero quien está hablando quien está detrás de lo que david estaba diciendo quien está hablando es dios david es solo el instrumento pero es palabra divinamente inspirada por dios y mire lo que va a decir exactamente el salmo número 2 porque se porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los príncipes se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el señor y contra su cristo pues recuerde que en el salmo 2 la palabra ungido mesías y cristo son sinónimos versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo así que de quien habla el salmo 2 en el salmo 2 no nos dice que hable de jesucristo sabemos que habla de jesucristo porque la escritura interpreta para nosotros el salmo 2 y ahora lo va a decir que aquel ungido del que se está hablando en el salmo 2 que alguien podría decir que david no está hablando de david está hablando de cristo ya les había explicado es importante que lo tengan en mente que esto de la palabra ungir está claramente asociado al templo y tanto a todos los artefactos que se utilizaban que eran ungidos separados para un propósito especial santo pero también las personas como los sacerdotes así también se hizo posteriormente con los reyes se ungía al rey por eso se le llama también al rey el ungido no porque el rey fuera un mesías sino como alguien que había sido separado apartado por dios ungido por dios para bendición del pueblo pero no está hablando de david david es quien está hablando de parte de dios pero no está hablando de sí mismo está hablando de jesucristo como versículo 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo jesús así que quién es el ungido lo está interpretando para nosotros jesús a quien ungiste lo ungió ungiste quienes se rebelaron contra él herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel escuche porque todo esto es importante para entender la cristología en los salmos los salmos escribieron mil años antes de cristo cómo podía saber david lo que iba a suceder mil años antes la razón por la que hago esta pregunta y aprovecho cada coyuntura y cada punto que pueda ayudarnos en nuestra reflexión como cristiano es porque en ocasiones usted va a escuchar personas decirle no la biblia es un libro y pudo haber sido escrito por un hombre falso usted tiene que conocer la biblia para empezar la biblia no es un libro le llamamos un libro pero no es un libro es una colección de libros es una biblioteca hay 66 libros y porque es importante conocer que no es un libro porque tiene alrededor de 40 autores tiene a dios como el que inspiró a estos santos hombres pero los 66 libros están escritos por aproximadamente 40 autores cubren un periodo de 1500 años escrito en tres idiomas hebreo parte en arameo griego en el nuevo testamento cómo pueden unirse 66 libros que abarcan un periodo en una línea de tiempo de 1500 años con 40 autores diferentes escrito en diferentes continentes cada uno de esos autores de diferentes clases sociales y guardar una armonía que haya una correlación correspondencia congruencia y que no entre en contradicción únicamente es porque es palabra de dios el problema es que los cristianos no conocen su biblia pretenden enseñarla quieren decirle a los demás que es la palabra de dios pero ellos no saben por qué es la palabra de dios ellos la han aceptado que es palabra de dios y está bien que usted lo acepte pero nuestra fe no es una fe ciega que usted acepta las cosas porque alguien le dijo que es palabra de dios y fuese así pues la misma validez tendría el que los musulmanes aleguen que el corán es palabra de dios porque bueno porque ellos lo aceptan así o en la india reclamen que las vedas son la palabra de dios necesitamos conocer nuestra biblia mira lo que va a decir mil años antes que todo esto fue escrito porque el consejo de dios y el plan de dios nadie puede cambiarlo y usted verá porque esto es importante porque lo traigo aquí para luego llevarlo a la praxis o a la práctica porque leemos el salmo 27 y sin el contexto podríamos decir bueno es que hay una persona en la aflicción en oscuridad y en la oscuridad es importante la luz oh hermanos entiendan que la luz es importante prendan una vela en la oscuridad y verán que y todo eso es lindo y suena muy bien pero es mucho más que ello no está hablando no se queda en ese cuadro es mucho más abarcador esa luz que alumbra a todo hombre que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho es Cristo es Juan el evangelio de Juan él es el tabernáculo de salvación él es la luz todo está en el capítulo 1 de Juan para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera entonces si Dios todo lo que se trata todo lo que establece lo cumple para su gloria entonces en la práctica tenemos razones nosotros para confiar en Dios pues bastan las razones para confiar en Dios porque es un Dios que no falla es un Dios que no se equivoca es un Dios que trabaja en plan A no en plan B nosotros tenemos plan A plan B plan C una compañía planifica traza un plan de trabajo y tiene que ver o proyectar cuáles podrían ser las no sé las razones que podrían impedir que tal plan se pueda concretar va a ser al aire libre alguien puede decir bueno y que hacemos si cae si llueve que hacemos si y nosotros los seres humanos que no tenemos control de todas las cosas tratamos de de ver los posibles escenarios y prepararnos para ellos pero Dios no está tratando de ver los posibles escenarios para empezar ni tan siquiera se trata de que Dios los vea es que nuestro Dios los establece lo que usted está leyendo no es de un Dios que está respondiendo a las situaciones es un Dios que establece lo que sucede yo no sé si usted puede entenderlo pero eso es maravilloso porque es una de las doctrinas más confortantes para el creyente pero a la vez es una de las doctrinas más atacadas por la propia iglesia ni por los no creyentes cual la soberanía de Dios un Dios que destina las cosas que hace cumplir sus propósitos podría ser ese Dios injusto en sus planes me tomo el tiempo de ponerle un poco del contexto porque es sumamente necesario no perder la hila el hilo el hilo conductor o el pensamiento de los salmos que venimos estudiando y quien está peticionando aquí quien está orando le está pidiendo a Dios Señor ha llegado el momento de la prueba ha llegado un momento difícil de hecho la escritura nunca presenta un momento tan difícil en el sentido humano de Cristo no vemos si hay un pasaje que demuestra la humanidad en términos de su encarnación el mayor no es que tuvo sed no es que se cansó no es que lloró eso hago en Getsemane donde dice la escritura que que sudaba casi como gotas de sangre donde todo el tiempo había vivido en una plena armonía y comunión con el padre pero ahora caería sobre él la carga de nuestro pecado y donde él mismo pide si es posible padre aparta de mí esta copa pero a la vez no se ha hecha mi voluntad Lucas capítulo 22 tenemos tenemos una generación de cristianos que se rebelan contra lo que la biblia dice pasa uno más luchas tratando de corregir a legados cristianos que en alguna controversia con algún no cristiano en Lucas capítulo 22 voy a iniciar la lectura en el versículo 47 Lucas evangelio de Lucas que hecho es el mismo autor del libro de los hechos quien recoge lo que Pedro dijo con relación al salmo 2 mientras él aún hablaba se presentó una turba recuerdan la turba de que está enfrentando se amotinan vienen contra mí y el que se llamaba Judas uno de los dos se iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle así puede llegar a ser la hipocresía con un beso puede uno ser traicionado entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre Jesús ya les había declarado quien era el hijo del hombre no voy a entrar en detalles pero si ustedes recuerdan antes de la última semana Jesús tiene un momento en el que se separa de de las multitudes y en cesarea de Filipos le pregunta a los discípulos bueno quienes dicen las personas que es el hijo del hombre y quienes piensan ustedes y es que Pedro da la afirmación tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente viendo los que estaban con él versículo 49 lo que había de acontecer le dijeron señor heriremos espada y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote ya aquí empieza a decirnos quienes están dentro de la turba que se inique que viene con Judas y le cortó la oreja derecha entonces respondiendo Jesús dijo basta ya dejad y tocando su oreja le sanó hasta en ese momento muestra misericordia y Jesús dijo a los principales sacerdotes y Jesús dijo a los principales sacerdotes a quien quien se enfrentaba mire que nos lleguen momentos difíciles a todos nos van a llegar y prepárese que usted no sabe los que le puedan todavía faltar pero no estamos solos él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero duele mucho más mucho más pesado mucho más la agonía es mayor cuando esa persecución ese mal esa calumnia viene de alguien cercano en este caso los principales sacerdotes debieron hacer aquellos que representando a Cristo tengo que aprovechar cada yo por el tiempo no uso cada punto y cada coma los sacerdotes eran representantes de la obra de Cristo pero eran anticristo le da un cuadro del escenario del primer siglo a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos los ancianos no fue que buscaron a los viejitos que se encontraron en el camino y les pidieron que los acompañara los ancianos son el liderato los entendidos los sabios de israel 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 sanedrín el tribunal supremo de israel los que los que debían hacer justicia se prestaban a ser la más grande injusticia los ancianos que habían venido contra él tienes contra lo leímos en hechos capítulo 4 contra el ungido contra el cristo contra jesús para hacer que ya lo leímos salmo 2 para hacer lo interpreta pedro en el capítulo 4 para hacer cuanto tu humano y tu consejo antes determinaron y jesús le dijo a los principales sacerdotes versículo 52 y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos dice tan bajo habéis caído que vienen contra mí vienen a acecharme como si yo fuese un un criminal hermano voy por encima la intensidad de este pasaje la gravedad de lo que está sucediendo claro está dentro del plan y el propósito de Dios habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí más escuche más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas en esa hora de tinieblas Jesús recuerda que Jesús es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme no solamente tenemos razones claras y evidentes para confiar en Dios sino que es nuestro único refugio sin embargo como seres humanos nuestra tendencia es a huir de aquel que nos puede salvar de aquel que es nuestra esperanza nuestra única esperanza y lo que le pide es que él pueda estar confiado y lo que estamos viendo se aplica a nosotros debemos nosotros aprender a confiar en nuestro salvador él es nuestra fortaleza por lo tanto termina el versículo 3 yo estaré confiado y que demanda en el tiempo de tinieblas en el momento de oscuridad cuál es tu petición cuando te hallas en el momento más oscuro que dios extienda tus días reclamas alguna bendición para ti porque aún hasta en ello se muestra nuestro nuestro egoísmo pensamos que la vida tiene que ver con nosotros principalmente y que dios está ahí para ayudarnos a alcanzar nuestras metas nuestros ideales nuestros caprichos aquello que pensamos según nosotros que es lo que merecemos o que es el mejor camino a seguir pero quien está en este momento mire lo que le pide a dios mire cuál es su petición en medio de la tormenta ni tan siquiera va a pedir realmente por él sino que él pueda estar seguro de su relación y de su comunión con su Dios y que lo que va a suceder traiga bendición sobre los que ha de traer bendición y que él pueda dar gracias en su tabernáculo todo tiene que ver con el tabernáculo y la pregunta quién está pasando o va a pasar por un momento en que su vida corre peligro y está viendo su muerte como un momento en el que Dios lo va a esconder dentro de su tabernáculo y su petición es que él pueda ver a Dios que él esté con Dios todos los días en su casa no puede ser el rey porque aunque David celebró y tuvo momentos en que claramente como en segunda Samuel capítulo 6 hizo un sinnúmero de sacrificios de alabanza a Dios por el arca del pacto representaba la presencia de Dios y si David también quería sabemos en segunda de Samuel capítulo 7 tenía en su mente que el tabernáculo debía hacerse en cedro del Líbano hacer algo hermoso que representara la gloria de Dios pero el que está aquí va a hacer una obra que es necesario que dé su vida pero espera levantarse y ofrecer sacrificios de júbilo quien que si regresamos que no hay que hacerlo pero si fuéramos nuevamente al libro de los hechos cuando se está hablando de la resurrección de Cristo una vez más Pedro es usado por Dios para indicar que David profetizó la resurrección de Cristo que su alma no quedaría en el Seol que se levantaría toda la cristología está en el libro de los salmos una cosa demandada yo versículo 4 yo va esta buscaré mire lo que él buscaba cuál era su petición que esté yo en la casa de Jehová todos los días en mi vida esa es nuestra petición a Dios señor que yo pueda tener una relación que yo contigo que yo pueda glorificarte que yo pueda darte la honra en todo lo que hago esa es nuestra petición delante de Dios nuestras peticiones son las mismas banalidades que piden los demás porque esta vida es solo lo único que tienen el hombre impío lo único que le interesa es el aquí el ahora porque él no tiene un concepto de eternidad él no puede ver hacia la eternidad todo lo que ve lo que toca lo que sus ojos ven lo que sus oídos escuchan lo que sus manos palpan él no puede pasar de ello y por eso todo lo que pide tiene que estar sujeto a sus cinco sentidos lo que nos pone en contacto con esta realidad pero el creyente debería caminar como Abraham hacia una Jerusalén celestial Pablo dice ausente del cuerpo presente en el Señor si este tabernáculo se deshiciere de Dios tenemos una casa un edificio no hecho de manos eternas en los cielos donde está nuestra esperanza de eternidad le hablamos a las personas que viven solo sujetas este mundo pero y el cristianismo de hoy es un cristianismo materialista donde hasta las predicaciones de los pastores que le predico a mi congregación que que le agradaría al oído que es lo que quieren escuchar como hago para que las bancas se llenen para que las sillas no estén vacías es triste la petición del que está pidiendo es que él pueda estar siempre no en pese al momento con Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo parece una fascinación hacia el templo porque él me esconderá en su tabernáculo el que está clamando está diciendo que Jehová es su tabernáculo y que Jehová es la roca sobre la que él separa pero el nuevo testamento dice que el tabernáculo que nos cubre para salvación es Cristo y que él es la roca de salvación dice me ocultaré lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto termina el versículo 5 o sea los enemigos no van a poder lograr derribarlo y derrotarlo él se va a levantar él va a estar ahí apoyado por Dios luego levantará mi cabeza recuerdan el salmo 23 unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y ese salmo 27 continúa diciendo que él buscará el rostro de Jehová mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré oh Jehová el versículo 9 al final le llama Dios de mi salvación y aunque sabe que el hecho de que Dios sea nuestra salvación no significa que no habrá momentos difíciles no obstante declara en el versículo 10 aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá se ve usted que la persona más importante con la que usted cuenta y la que debería estar en su mente no es su papá ni su mamá ni su tío ni su abuelito ni su mejor amigo la bendición más cercana profunda que tenemos es la presencia de Dios los demás podrían estar y no estar por múltiples razones porque Dios lo llama su presencia porque se mudan y se van a otro lugar y ya no podemos tener la misma relación por múltiples razones porque se enojan con nosotros por la razón que sea pero él dice con todos Jehová me recogerá hay alguien que nunca me va a abandonar entonces cuando nos sentimos abandonados es cuestión nuestra cuando usted se siente abandonado ese es su pensamiento y es un pensamiento contrario a la escritura y si es contrario a la escritura le recuerdo aunque usted no lo quiere escuchar es un pensamiento pecaminoso porque todo lo que no es de fe dice la escritura es pecado entonces cuando uno tiene esos pensamientos uno debería reprenderlo y decir no Dios no me ha abandonado él nunca me ha abandonado él nunca me abandonará no importa la situación eso es lo que aprendemos en la vida de los discípulos lo tuvieron allí pero en momentos dados pensaron que Jesús no los cuidaba lo podríamos ver en la barca levántate que perecemos para Jesús reprenderlos y luego reprender la tempestad y hacerse una gran bonanza ¿por qué dudasteis? les dijo hombres de poca fe porque no había razón para ellos dudar no tenemos razón para dudar los planes de Dios son mejores que los nuestros entonces significa que cuando Dios permite algo lo que él permita aunque yo no le vea propósito aunque para mí no tenga sentido yo no tengo que verle el propósito y no tiene que tener sentido para mí el hecho de que la biblia declare afirme que todas las cosas obran para bien para aquellos que son han sido llamados conforme al propósito de Dios romanos 8 28 con eso nada más yo tengo debería usted tener es como cuando Jesús le dijo a Pedro oye no seas cabezón no seas torpe porque no quieres que te lave los pies porque no entiendes le dijo lo que no entiendes ahora lo entenderás después lo que no entiendes ahora lo entenderás después sabes cuántas veces nos afanamos y creemos que nuestra vida va a acabar y que todo va a perecer y que es la noche más oscura de nuestra vida para luego darnos cuenta que aquel momento fue una bendición en nuestra vida que aquel momento trajo un nuevo amanecer que a veces es necesario que sucedan eventos como esos pero en nuestra torpeza en nuestra finitud en nuestra incomprensión en nuestra queja avanza lejos de alabar a Dios nos quejamos y el que está orando le pide a Dios que en el momento más difícil es el Salmo 23 aunque ande yo en valle de sombra y de muerte no temeré porque porque tú estarás conmigo él no tiene temor él no está diciendo que él no tiene temor él está diciendo que su temor se disipa al tener en mente al considerar la realidad de que Dios está Dios cambia todas las cosas y las cambia para sus hijos para bien el problema es lo creemos sabe cuántas cosas decimos que no creemos que las escribimos y las leemos y las marcamos pero no forman parte de nuestra vida no forman parte de nuestra vida como su confianza está en Dios y Jehová es su salvación es maravilloso como finaliza en el salmo 27 mire lo que dice hubiera yo desmayado hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes observe que su esperanza no está limitada al tiempo presente ni a ese momento aguarda a Jehová eso no es otra cosa que espera en Jehová esfuérzate porque porque es inconsistente decir que uno está confiado en Dios y luego estarse quejando y no hacer nada la verdadera fe produce frutos esfuérzate y aliéntese tu corazón en que en que te van a dar el préstamo en el que cuentas con la ayuda de un familiar en un médico en quien aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera Jehová si tu esperanza está en Jehová entonces es una contradicción decir que nuestra esperanza está en Jehová y vivir desesperanzados no haciendo lo que nos toca hacer y permitiendo que nuestro corazón sea sacudido por la desesperanza hoy le llaman me estoy deprimiendo llega el momento que ese vocabulario lo aceptamos y lo tomamos como algo tan humano que tenemos que aceptarlo no no tenemos que aceptarlo si lo que estamos es diciendo que los seres humanos pasamos por situaciones difíciles seguro que sí situaciones que emocionalmente en nuestra mente podrían hacernos desfallecer por completo sí pero esa tiene que ser la realidad del creyente no no tenemos que ubicarnos en Dios porque leí el salmo 27 con el salmo 28 porque ahora en el salmo 28 continúa la misma petición de que Jehová es la roca que sus ruegos y su clamor están dirigidos hacia su santo templo a ti clamaré Jehová roca mía no te desientas desentiendas perdón desentiendas de mí porque para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro dice yo no puedo caer en la desesperación de los que no te tienen y de los que mueren sin ti oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no más rebate juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón si hay un libro que habla del problema del hombre con relación a Dios y el problema del corazón entre muchos en el antiguo testamento creo que Jeremías es clave y no me había percatado de lo fundamental del libro de los salmos de hecho no lo voy a hacer pero si usted quiere hacer le invito a hacer el ejercicio luego vaya al libro de romanos o la carta debo decir no es un libro la carta o la epístola a los romanos en el capítulo 3 y lea del versículo 10 en adelante hasta el versículo 18 el cuadro de ese hombre impío corrupto depravado y observe que casi todas las referencias que se hacen sobre ese hombre todas creo menos una de Isaías provienen del libro de los salmos se había percatado uno de los capítulos que más claro habla del corazón humano de la rebeldía de la obstinación de ese hombre en su estado impío contra Dios es romanos capítulo 3 versículo 10 en adelante y de dónde salen las referencias del libro de los salmos porque se está haciendo una comparación se lo dije cuando iniciamos el estudio desde el salmo 1 donde se establece la diferencia entre el caminar del justo y el camino de los impíos pero en el salmo 28 hay un cambio cuál es el cambio ahora la petición no es solo que tú estés conmigo en ese día que yo no pierda la esperanza que yo pueda levantarme era el salmo 27 y darte ofrendas de júbilo ahora hay una petición de que dios destruya sus enemigos porque la obra de cristo en el antiguo testamento lleva a cabo ambas cosas hemos hablado de múltiples estudios nos gusta ver sobre el aspecto de la salvación de la misericordia de dios pero como el diablo a la cruz le oímos al aspecto de la justicia dales conforme versículo 4 a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos mire la cita donde ya lo lleva al libro de revelaciones dales salud su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de jehová eso no es parte de lo que se revela en la carta a los romanos nuevamente capítulo 1 versículo 18 en adelante porque la ira de dios cuando habla de la ira de dios dice que la ira de dios se evidencia está ahí porque porque lo que de dios se conoce dice ellos saben dios es reveló les es conocido no operan no hacen lo que hacen en ignorancia todo lo contrario el hombre suprime la verdad por eso dios le dice no hay excusa no tienen excusa porque le conocieron por cuanto no atendieron a los hechos de jehová ni a la obra de sus manos entonces los que están siendo juzgados tenían razones escuche bien tenían razones de más para poder ver la obra de jehová en quien en el que están persiguiendo y va a morir en cristo pero la escritura dice que ni aún con todos los milagros y hechos que jesús llevó a cabo miren el fin de la vida de jesús solo el fin de su vida terrenal lo quieren matar y no encuentran un pecado para señalarle tienen que acudir a testigos falsos para incriminarlo para culparlo y no lo logran se imagina tener una vida donde alguien no pueda señalarle yo estoy seguro que a todos nos pueden sacar cosas en nuestra vida a todos que alguien se encuentre en un juicio donde las personas que quisieran ver su vida destruida no tengan los elementos no encuentren una razón para destruirlo eso deja mucho que decir a favor de jesús y también de ellos su maldad y que cuando resucita no son estos mismos líderes que van a Getsemaní y le apresan le arrestan no son los que luego escuchan el testimonio de los que habían estado en la tumba diciéndole resucitó la tumba está vacía nosotros rodamos la piedra pero no la removimos en el griego la expresión no es rodá es que la piedra fue levantada y colocada en otro lugar los guardas del templo no tenían la capacidad para hacer eso la guardia que estaba en la tumba le testificaron a los sacerdotes y uno esperaría que si a este momento no habían entendido tal vez le faltaba algún testimonio alguna evidencia concreta esa fuera la mejor evidencia no era una evidencia que procedía de un discípulo que le habían no sé le habían lavado el cerebro lo habían hipnotizado estaba idiotizado y bueno creía cualquier locura no eran hombres que darían su vida si ese hombre que estaba en aquella tumba se lo robaban la guardia tenía que pagar con su vida el liderato sabía que aquellos hombres no estaban mintiendo que declaraban la verdad y uno esperaba que ante ese cuadro si es que faltaba alguna pieza alguna evidencia ese era el momento para los sacerdotes caer de rodillas y haber dicho nos equivocamos nos equivocamos pero no tengo que recordar la escritura mateo capítulo 28 dice la escritura que sacaron su billetera su cartera su chequera cuánto gustan cuánto quieren para que cambien la historia y digan que los discípulos vinieron en la noche se quedaron ustedes dormidos y ellos se robaron el cuerpo va viendo el corazón por eso lo único que puede cambiar el corazón es la palabra de Dios y la conjunto obviamente la obra del Espíritu Santo si usted cree y las iglesias creen que que lo que nos falta en nuestro tiempo es que si pudiéramos hacer milagros y las piedras podrían ser removidas y se cayeran las personas en un culto alguien empezar a hablar en algún idioma extraño algo parecido eso eso sería un testimonio increíble hermano todo eso se dice en la vida de Cristo y tenemos una iglesia tan ignorante que ni eso puede ver que nada de eso sirvió para convencer a una sola persona pues sólo fueron llamados aquellos que por la gracia de Dios se les dio el entendimiento para poder entender quién era Cristo eso enseña la escritura eso es sana doctrina eso no es doctrina agustiniana ni calvinista es teología bíblica 101 y llevamos dos mil años después del cristianismo y todavía tenemos iglesias que se rebelan contra la escritura y están soñando con es que no si la iglesia de hoy tuviera el poder de la iglesia en el primer siglo de qué rayo de poder hablan según Cristo se levantaría y su vida honraría a Dios y Dios le ungiría y daría acciones de gracias también su vida y el testimonio de su vida sería roca de tropiezo sería la base fundamental del juicio de aquellos que no creyeron y vuelve el salmista a refugiarse en el único que puede refugiarse el creyente bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego versículo 6 Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza observe ahora dice no solo mía debe ser tu fortaleza porque dice Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador desungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre quien vendría a llevar una obra a cabo de tal naturaleza que sería salvador de su pueblo lo dice hacia su nombre le llamarás Jesús porque porque él salvará a su pueblo y que iba a ser como salvador ser el buen pastor del salmo 23 que luego es explicado por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 34 donde Dios le muestra a Ezequiel que Jehová mismo se convertiría en el pastor de su pueblo que él vendría a salvar a su pueblo pero que lo salvaría a través de un príncipe un rey que levantaría de la casa de David ¿quién es? Cristo por eso Jesús en Juan capítulo 10 dice yo soy el buen pastor está usando una sola solo una analogía es una metáfora no es más que eso Jesús está diciendo yo soy el cumplimiento de la profecía del salvador del buen pastor que viene a sustentar a su pueblo para siempre ¿por qué? ¿quién era el único que estaba establecido para sustento del pueblo antes de la llegada del Mesías? los sacerdotes pero en especial ¿quién? el sumo sacerdote por eso es que el libro de Hebreos dice que él puede interceder a favor de su pueblo como un sumo sacerdote que fue establecido para siempre vamos a terminar por hoy son maravillosos estos salmos y más allá de todo el aspecto teológico que encierra todo el aspecto doctrinal en términos prácticos nos recuerdan que tenemos razones de más para confiar en Dios que momentos difíciles siempre los habrá y los tendremos que enfrentar que tener a Dios como nuestra confianza no garantiza que siempre va a haber un día claro Efesios dice que debemos tener toda la armadura de Dios porque el día malo puede llegar pero no es lo mismo cruzar el río de Genezaret en el caso de los discípulos o el mar de Galilea entre otros nombres que tenía solos en medio de una tempestad que estar o encontrarse en una tempestad con Cristo en la barca porque el hecho de que él esté en la barca implica significa que la barca no se puede hundir a menos que usted crea que se puede hundir con Cristo vamos a orar amado Dios y Padre eterno te alabamos Señor tu palabra es verdad y es un gozo y un privilegio poder leer la revelación de lo que tuvo Dios por inspiración divina le diste estos santos hombres que comunicasen y preservaste por tu gracia para que tu pueblo pudiese tener una antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad permitas tú Dios que tu palabra sea lumbrera lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino que en medio de las situaciones difíciles que podríamos estar viviendo hoy mismo y lidiando con ellas en este mismo momento podamos decir irnos de aquí es cierto no tengo por qué estar de esta manera tengo razones para darle gracias a Dios tengo razones para alabar a Dios en medio de la tormenta tengo razones para ver esperanza en medio del caos de la muerte de la incertidumbre de la desesperanza ayúdanos Dios pues tú eres nuestro más alto refugio como aquí se establece torre fuerte castillo fuerte todo lo que pudiéramos mencionar en lo que un hombre podría encontrar seguridad en un momento eso eres tú y mucho más y por eso te damos gracias no sólo porque lo eres sino por algo que todo verdadero creyente puede reconocer que no lo merecemos que la realidad que podríamos encontrarnos desde el lado del salmo 28 de aquellos que merecen ser juzgados por no haber atendido a tus caminos por no haber considerado tus proezas y así nosotros vivimos por mucho tiempo pudiéramos estar de aquel lado pero si no estamos de ese lado y si podemos vivir con confianza es sólo por tu gracia y por la obra gloriosa que llevaría a cabo aquel ungido el justo de los justos el justo a través del cual somos justificados perdonados gratuitamente como David mismo señala y reconoce Pablo en Romanos 4 bienaventurado el hombre a quien Jehová no en culpa de pecado gracias por tu misericordia y ayúdanos oh Dios a como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12 despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe en Cristo Jesús oramos y damos gracias amén amén amén